de la feria del empleo y el emprendimiento y tenemos el honor de que nos acompañe la presidenta en funciones Ana Valderas y nuestro querido amigo Enrique Moreno, el director de desarrollo económico y de este lado Alfonso Cárdenas, empresario Alfonso Cárdenas, que están impulsando el desarrollo económico de México, no nada más desde el punto de vista del empleo, sino sumando el emprendimiento y hemos visto muy buenos resultados. Licenciada, algunos comentarios que nos quiere hacer para hoy. Bueno, la verdad es que este año volvemos a romper récord en ofertas hacia el empleo, hoy invitamos a los atizapenses, estamos ofertando más de 11 mil empleos y con más de 200 empresas que participan con nosotros, ocupados y preocupados, siempre trabajando con pasión por Atizapán. Muchísimas gracias Enrique, una gran labor que ha hecho el Departamento de Desarrollo Económico, platícanos cómo lo ves desde atrás del escritorio. Mira, afortunadamente contamos con todo el respaldo de la presidenta y ha sido todo el liderazgo que ella nos ha impreso, siempre hemos podido trabajar porque ella nos apoya, nos apapacha y siempre en todas las oportunidades nos impulsa en este camino del desarrollo económico. Ok, algún comentario desde el punto de vista de los empresarios al respecto del municipio. Pues yo quisiera invitar a todos a que vengan a Atizapán a conocer toda la inversión que se ha hecho en este periodo de gobierno de la presidenta. Tenemos cosas que antes los de Atizapán y soñábamos, como el caso de las plazas comerciales, Sambor, Sears, Costco, y eso implica al final del día empleo, por lo tanto, pues yo le agradezco aquí a la presidenta todo este apoyo y yo creo que puede haber muchísimas más inversiones. Estamos hablando que el municipio de Atizapán es el segundo en ingreso per capital del estado, o sea que hay que venir a vender aquí a Atizapán. Entonces, Atizapán está en marcha. Así es, la verdad es que lo hemos dicho con los empresarios, nos agarramos de la mano con los empresarios, invitamos a los demás empresarios que no han invertido en Atizapán a que vengan, nosotros nos ofrecemos como sus gestores. Y además tienen una sociedad muy activa que se encarga de hacer grandes los eventos. Así es, Atizapán es un municipio de oportunidades, los invitamos a que vengan. Pues muchísimas gracias por esta breve entrevista, sabemos que tienen todo un recorrido aquí en la feria y les deseamos el mejor de los éxitos y que sigan trabajando como hasta ahora. Muchísimas gracias, esperamos a los atizapenses seguir trabajando con pasión, muchísimas gracias. Muchas gracias Javier, como siempre, grandes amigos Teleformula aquí de nosotros. Muchísimas gracias amigos, continuamos con el programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!